¡Santi, estamos blasfemando al tratar de comparar a Curry con Jordan o estamos acercándonos a la realidad? No, no estamos blasfemando, lo que estamos es intentando, nos estamos preguntando por qué un chico de 1,88m que no es poderoso físicamente, que no tiene kilos, que no estaba destinado a ser una estrella, bueno, una estrella, una superestrella de la NBA, hay que decir que Curry viene de una universidad pequeña, Davidson, y que hubo muchas dudas cuando le ficharon los Warriors porque se decía que no tenía la suficiente capacidad para mover un equipo como base, ni tenía la altura y el peso como para convertirse en un escolta de fundamento. Yo lo que creo es que ha revolucionado el baloncesto, lo ha democratizado, creo que en este sentido el baloncesto parecía que iba en otra dirección, en la dirección de la gente grande, de la gente fuerte, de la gente completa, es decir, en la dirección de LeBron James, o como mucho de Kevin Durant, que es otro prodigio atlético de 2,8 metros, pero que se puede mover por todo el campo. Lo que menos esperaba es que un chico de estas características fuera el dominador, el hegemónico ahora mismo de la NBA, y a mí me parece extraordinariamente bien. Ya sé que la vieja escuela se ha rebotado, porque tal, pero a mí me parece que justamente el que haya heterodoxos que generen caos y que de alguna manera se salgan del guión, es lo que le hace bien al deporte, en el baloncesto y en el fútbol. ¿Antoní? Pues creo que lo más importante es que es un jugador diferente, incluso Jordan, que revolucionó el deporte mundial y la NBA, era un jugador que había tomado cosas de otros precedentes, este, como he dicho antes, hay veces que ves a dos rivales haciéndole un dos contra uno sin tener él el balón en medio campo, que es algo absurdo, ya cambia toda la disposición de rivales y compañeros. Sí, y además tiene varias características, está a punto de mover a la NBA hacia otro costado, es decir, cuando se introdujo la famosa línea de tres puntos, se consideró que era un atentado contra el baloncesto, por parte de los ortodoxos, se jugó durante muchos años dentro de la zona, lo normal eran tiros de cuatro o cinco metros, y ahora lo que sucede es que Carrey ha hecho algo que me parece lo normal, si tú tienes un tiro que te da el 50% más de puntos que el otro, aprovéchalo, sobre todo si tienes un gran porcentaje. Y no solamente eso, sino que el problema es que la línea de puntos, de tres puntos, se les está quedando corta frente a Carrey, pero solo frente a Carrey, no frente a los demás, entonces la NBA ahora mismo tiene una duda, ¿qué hacemos? ¿Va a haber más Carrey? Va a cambiar reglas, sí. Bueno, en cualquier caso el baloncesto siempre será noticia en Movistar Plus, mañana hablaremos mucho más y Carrey lo va a seguir siendo, insistimos en esta plataforma.